Música Hola amigos pescadores, bienvenidos al programa número 5 de MDQ Team TV hoy estamos en directo desde el noveno concurso de Corvina Negra que se realiza en las playas de Mar Chiquita desde Mar de Cobo hasta la bajada que se encuentra en la entrada de la ciudad de Mar Chiquita estamos hoy haciendo la presentación, Marcelo, ¿qué notas tenemos para hoy? Bueno, casualmente tenemos esta nota del noveno torneo de la Corvina Negra realizada por el Biwa y lo que fue el quinto encuentro nacional de kayak fishing también realizado acá en Mar Chiquita semanas atrás nos vemos, seguimos con el programa seguimos, vemos algunas de las capturas, tenemos algunos insertos que vamos a hacerle mostrando también los próximos concursos, sobre todo el de kayak fishing que se va a realizar en la ciudad de Pinamar así que vamos a la presentación y les mostramos todo el material que es muchísimo We'll be righte a la ciudad de Pinamar I am the ghost that hides in the night. Sábado 26 de febrero, y así comenzaba la inscripción de lo que fue el quinto Encuentro Nacional de Kayak Fishing, que se realizó en el balneario Parque Mar Chiquito. La respuesta de los amigos kayakistas fue increíble, con una concurrencia masiva de más de 410 pescadores inscriptos al momento de hacer el rol de prefectura. Fue sorprendente, a pesar de las fuertes lluvias que habían azotado la costa y la provincia de Buenos Aires en general durante todo el día anterior. El viento pronosticado, que finalmente se hizo presente cercano a las 11 horas, también fue un tema que empañó un poco esta fiesta, dado que muchas de las embarcaciones derivaron al momento de anclar hacia el oeste, adentrándose en la zona de Celpa y tuviendo que ser luego socorridas por personal de Prefectura Naval Argentina y las embarcaciones de apoyo. Queremos con estas imágenes cumplir con todos los amigos que estaban presentes en el momento de la alargada en la playa, listos para entrar al mar y comenzar la pesca desde sus pequeñas embarcaciones. Realmente un colorido sin igual, con kayaks de todas las marcas, modelos, largos, colores, gente que nos saludaba para la cámara, algunos descansaban desde sus kayaks luego de pasar una noche durmiendo, a veces en sus propios vehículos, para poder estar listos a primera hora y hacer la inscripción en el momento indicado. Quinta edición entonces de este Encuentro Nacional de Kayak Fishing, un encuentro que surgió hace cuatro años, de la mano de los amigos y la gente de Atlantic Kayaks como coorganizadores, un encuentro que en principio fue pensado para un pequeño grupo de amigos y que con el correr del tiempo ha logrado hacerse único en cuanto a la presencia de pescadores de toda la provincia y de todo el país que nos visitan. La pesca muy pobre, salvo algunas excepciones de corvinas que pudieron sacar, algunos de los amigos, pero realmente no hubo mucho tiempo de pesca, ya que pasado los 40 minutos, 30 minutos del ingreso, el viento como decíamos anteriormente del sector oeste golpeó fuertemente todas las embarcaciones y hubo que remar bastante para poder retornar a tierra. Incluso en algunos casos, como decíamos, la Prefectura Naval Argentina realizó algunas extracciones de kayaks, mientras que otros de los pescadores pudieron salir por sus propios medios sobre ya la playa de Selva. Queremos también aprovechar este espacio para agradecer a todos los organismos nacionales, provinciales y municipales, además de sitios de pesca, revistas y medios de comunicación que nos dieron su apoyo incondicional al momento de promocionar y de organizar un evento de este tipo y de este tamaño. Realmente, el municipio del Partido de Mar Chiquita se ha portado con nosotros de una manera increíble, dándonos todo lo que estaba a su alcance para que esta pudiera ser la fiesta que todos los pescadores en kayaks se merecen. El evento fue cubierto por medios de todo el país y lo podrán ver durante el mes de marzo en muchísimas, en muchísimas revistas, programas de pesca, en el cual el nuestro es uno más de ellos. Vamos a ver rápidamente la entrega de algunos de los más de 60 premios que se distribuyeron durante el evento, finalizando con una fiesta total a cargo del grupo FRAC. Esto va tomando una fuerza en cuanto a público muy importante, así que continuamos Sebastián, seguramente el año próximo con un evento similar. Gracias a todos y bueno, terminamos con esta fiesta. Gracias a todos, gracias a todos. Les quiero, además de todos los muchachos que dieron una mano, que fueron muchos, quiero agradecer, ya agradeció a las autoridades Marcelo, yo quiero agradecer a todos los otros sitios de pesca que nos acompañan siempre. No hubo uno, no los voy a nombrar porque realmente son muchos, pero si entran en Facebook, en el grupo de Medecutín van a ver que ahí escriben todos los grupos de la costa y que andan en calle, que son un montón, y los invito a que visiten sus sitios también, porque todos brindan buena información y todos laburamos con un sentido único. Cuando yo puse esta propuesta fueron todos automáticamente replicándolo, así que espero que todos ellos, desde los piratas que veo allá, la banda platense, los de pescabaires, pesca en kayak, planeta pesca, ¿quién me olvidó? Bueno, seguro me olvidó. ¿Nosotros? Y bueno, a todos, a todos, gracias. Si me olvido de alguien, sepan, perdonad, no estoy hoy muy lucio. Yo sí quisiera decirles que ahora vamos a hacer los sorteos, vamos a sortear. Sé que todo se hizo tarde y todos se quieren ir rápido, pero tenemos un show muy bueno, y si yo hago todos los sorteos ya, por ahí alguno se pierde esta oportunidad de conocer un grupo que cuando a mí me dijo Mónica que iba a tocar, enseguida los busqué en YouTube y descubrí que en el MDQ Team tenemos unos tucumanos que son tan parecidos, tan parecidos, así que los quiero escuchar porque son unos capos. Así que, música y humor hacen. La parte de humor es imperdible, así que no me los quiero perder. Vamos a hacer una cosa, hacemos, me parece, un par de sorteos rápidos. ¿Qué es lo que tenemos que sortear así? Un triple, como si no pierdas nada. ¿Quién tiene los números? Espere mientras buscamos los números porque están en algún lado. Vamos todavía. Un 0-4, acá está la ganadora del Cinchos. ¿Qué es lo que tenemos? Mal Brasex. Ahí está. Le ganaste un K1 y un K1. Tienes tu K1, el atodo, el remo en el camión. Voy a buscar tu premio. Acá vamos que hay una caña linda también. Otra caña más, otra caña más. Vamos de vos, Juan. Otra el atodo de vos. Es un port de caña de primerísima calidad. Por donde no hay todo. Una caña, no sé, un combo. Un saludo a Canal 2 de Pilar. Acá la gente de Medellín les agradece muchísimo que hubieran tomado la nota. CN también, por favor, lejos. La prensa, por favor, no seas bonito acá. Una cancha de volei, de tenis, de volei, de mesa. Ayudó muchísimo, realmente. Para finalizar este quinto encuentro nacional de Kayak Fishing, el grupo Tucumano Frag nos deleitó con un show de música y humor que fue ampliamente reconocido por todos los participantes. Tanto pequeños como adultos disfrutaron de un show por más de una hora y media que generó ampliamente sonrisas y un espacio de reflexión sobre la cultura argentina que está tan bien representada por estos exponentes tucumanos. ¡Ganaste, morro! ¡Público de mierda! ¡Ganaste, morro! ¡Público de mierda! ¡Ganaste, morro! ¡Ganaste, morro! ¡Muchas gracias, morro! ¡Ganaste, morro! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡La gente que está allá cerca del mar! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la palma! Y hoy se va, se va, se va, se va Pero sé que ahora el vos me hace recordar Quizás con él me hace comparar No sé yo ser mejor, ni diferente, ni nada más Y hoy se va, se va, se va Pero sé que ahora el vos me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo que mejor, ni diferente, ni nada más Bueno, estamos con Sergio Tornese Del Club de Kayak Fishing de Pinamar Que están organizando un primer encuentro de kayak fishing A realizarse en las playas Sergio, ¿por qué no nos contás un poco de qué se trata todo esto? Es un encuentro de amigos Y de paso le metimos un concursito para Como para que sea un poquito más entretenido Va a haber tres premios a las piezas más largas Y después hay premios y sorteos para todos los inscritos Hay una muy buena causa entre medio de todo esto Sí, la causa es que nosotros cobramos 20 pesos la inscripción De los cuales de esos 20 pesos, 10 pesos van para la Escuela Especial 501 De la ciudad de Pinamar Contanos un poco, ¿hace cuánto tiempo que está el Club de Kayak Fishing de Pinamar funcionando? Arrancamos creo que en octubre o noviembre Que fue donde nos juntamos Era un grupo de amigos Entrábamos a pescar siempre juntos Un día se nos ocurrió acercarnos al Club de Pesca Y tratar de hacer algo con ellos Porque no había movimiento en el Club de Pesca Así que bueno, surge como una subcomisión dentro del club Exactamente, armamos una subcomisión dentro del club Y nos dedicamos nosotros la subcomisión a todo lo que es kayak fishing Nada más Bien, el concurso, ¿qué día es? El 15 de abril ¿A partir de qué hora se puede inscribir la gente? A las 8 horas, nosotros vamos a estar antes Pero si a las 8 horas